Es conocida por interpretar a Marcia Durán en la serie chilena Casado con hijos, emitida por la cadena televisiva Mega. Aunque mucho antes, su trabajo en teatro y televisión había comenzado. Su carrera comenzó desde joven, como modelo. Posteriormente estudió teatro, entonces su carrera como modelo terminó. Bresky está casada con el actor Sebastián Laiseka, con quien tiene tres hijos.